Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, ¿Por qué Supercell tendría que hacer un homenaje a un Brawler? ¿Qué le espera a este Brawler en la próxima actualización? No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito de botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer, eh. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. Y es en este caso este tweet de Supercell, Brawl Stars, dibujo en Brawl Ball. No necesito ganar, solo tenemos que perder los dos. Y esto chicos, ahora es bastante recurrente con el diseño artístico del equipo de Brawl Stars. Rodeado chicos de lanzamientos de medios extremadamente relevantes fuera del mundo de videojuegos. Y claro, muchos quizás no lo sepan, eh. Pero chicos, esto en realidad es una promoción de la película Ant-Man, que se estrenó el día de ayer, 17 de febrero de este mismo año, eh. Entonces chicos, esto ahora es un poco confuso, eh. Si estas fotos tienen o no un significado cuando se trata de pistas para la próxima Brawl Tag. Para la próxima gran actualización, eh. Que obviamente llegaría al juego, a Brawl Stars. Y claro chicos, realmente esto genera o crea un misterio de lo que podría llegar en la próxima Brawl Tag. Sin embargo, lo que más causa intriga, es que justamente aquí hay letras en el fondo de la imagen. K, A, P, R y luego la letra S en la parte inferior de la imagen. Y claro, esto podría interpretarse como si realmente dijera ahí Star Park. Justo con una montaña rusa. O podría tratarse de una vía de tren encajando en la estación fantasma, eh. Pero la otra cosa chicos, enorme, eh, que realmente me sorprendió, es justamente aquí. Por supuesto, el texto, eh. En la parte inferior que dice, Piodomanía. Y luego en la parte inferior dice, sea testigo del crecimiento de un nuevo Sprut. A ver chicos, y eso me parece algo irónico, eh, y a la vez interesante. Porque literalmente chicos, estamos viendo otro tipo de homenaje, eh. Entonces, es casi o es muy probable que, o sea, tengo dos teorías. O bien, la primera es que se trataría de un nuevo Brawler, como ya lo explicamos en el video anterior. O será que tendremos ahí, una nueva skin para Sprut. La primera podría caerse de maduro porque dudo mucho que Supercell nos esté dando muchas pistas acerca de un nuevo Brawler. Nunca lo ha hecho, eh. Y sería algo ilógico que lo haga ahora mismo. Sin embargo, podría tener mucha más relevancia en un futuro no tan lejano tampoco, eh. Porque cada cosa que Supercell lanza o muestra a través de sus imágenes, siempre terminan significando algo nuevo que llega al juego. ¿Correcto? Pero, ¿por qué Supercell tendría que estar haciendo homenaje a Sprut, eh? ¿Será que en la próxima temática tendremos algo con relación al Biodomo? ¿O será que tendremos a un nuevo personaje para completar a algún trío que falte completar? A una familia que falte completar ahí. Pero, para los que no conocen, la película de Ant-Man, pues, es una película de superhéroes. Y que, claro, en español la película se llama El Hombre Hormiga. Que es muy buena, por cierto, eh. Donde un ladrón con la habilidad de encogerse de tamaño, pero crecer, chicos, en fuerza, debe sacar su héroe interior y ayudar a su mentor a llevar a cabo un plan para salvar, bueno, como siempre, ¿no? Todo superhéroe. A salvar el mundo. ¿Correcto? Y, claro, ahí encontramos varios personajes o superhéroes que acompañan al Hombre Hormiga a conseguir su objetivo. Y aquí, en esta imagen, se puede ver la similitud de las imágenes, eh. Donde, claro, en la imagen de Supercell, vemos que varios brawlers, chicos, varios de los brawlers, se encuentran personificando a los superhéroes que aparecen en la película. Muy bonita la imagen, chicos, eh. Comenta, ¿qué brawler te gusta más por la vestimenta que lleva puesto, eh? Por ejemplo, a mí me gustó el traje que lleva puesto Bea. Pero llama mucho la atención Spike, chicos, que lo vemos sobre una roca flotando. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Comenten acerca de lo que creen que llegaría en la próxima actualización, en la próxima Brawl Tag, eh. Que ya no queda nada, chicos. Estamos a muy pocos días para que veamos todo lo nuevo que nos presentarán en esa Brawl Tag, eh. Sinceramente, ya vamos viendo varias pistas con relación a Sprut, sobre todo a Sprut, eh. Es muy probable, chicos, que tenga una nueva skin. O quizás se trate de otra cosa que, por ahora, no podemos ni siquiera suponer, eh. Creo que, hasta el momento, tenemos muy pocas pistas. Son relevantes, eso sí, pero no tanto si añaden algunas más, eh. No olvides dejar tu Panzer Like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Y ya nos vemos en un próximo video. Y ya nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!